Música 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 Por olvidar tu querer, me grita para dejarte amar, me grita, voy a tomar, me lo puedo olvidar Y quiero que al morir, nosotros solo les conocí a vos, que nunca me quise amar, que sufrí se corresponde Voy a tomar mi cuerpo para olvidarte, no quiero seguir sufriendo, quiero olvidar el tormento Quiero morir, quiero apagar mi dolor, si sabes cuándo te quiero, si sabes cuándo te amo Voy a tomar mi veneno para olvidarte 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 Cuo Dos